Sin ver, Martina Fierro, ecuatoriana, ajedrecista, vicepresidente de la Federación Internacional, ¿cómo se llega a ese logro tan importante? Bienvenido. Sí, bueno, le comento que en el 2008 vengo trabajando con la FIDE en la Comisión de Mujeres, en la Comisión Permanente Mundial de la FIDE. Y hemos venido creando proyectos, trabajando duro. Y creo que eso fue un paso importante para que me hayan invitado a la candidatura de la vicepresidencia. ¿Que hacía dupla con quién? Con el actual presidente, que en ese momento también era presidente, que fue candidato y publicó las reacciones Kirsa. Y un miniquín o no. Ahora, ¿parto de quién recibió esa propuesta para ser candidato? De parte del presidente. El presidente me dijo que él ha visto un trabajo desde el 2008, que ha visto que ha desarrollado bastante el ajedrez femenino a nivel mundial, y sobre todo a nivel de Latinoamérica. Entonces, me pidió que sea parte de su buen trabajo, porque vio en mí una persona que podía seguir desarrollando el ajedrez en general, pero en particular el ajedrez femenino y latinoamericano. ¿Esa es la meta principal? ¿Va a cumplir esa función en Marta Fierro? Sí, esa es mi meta principal. El ajedrez femenino y el ajedrez de América. ¿Cómo estuvieron las elecciones reunidas? ¿Ganarle a Gary Kasparotto? Sí, ganarle a un gran campeón como fue Gary Kasparotto no fue una tarea fácil. Aún si en el resultado ganamos por más o menos 60 votos, si no me reconoce, si no me equivoco. Igual fue muy rellido porque, bueno, Kasparotto tiene un gran trayectoria, es un podiente de lujo, pero las 174 federaciones confiaron más en el grupo de trabajo de 15. Ahora, ¿cuál fue la estrategia de ustedes para lograr ese éxito? La estrategia del grupo fue seguir trabajando, porque veníamos trabajando cada uno en su función. Seguir desarrollando proyectos, visitar países, visitar países y ver las necesidades de cada país. Para crear proyectos para diferentes áreas del mundo. ¿Pero esto ya se lo ha venido haciendo el internacional o será la primera ocasión que se implemente aquella? De los proyectos... No, no, ya sé. Es un proyecto que en la candidatura, digamos, la visita del equipo iba para saber de dos proyectos que le hacían falta a la federación de allá, porque los proyectos anteriormente se venían dando ya, pero cada año la federación tiene más necesidades. ¿Y es la única latinoamericana, la única de Sudamérica, la única de Hispana que está dentro del directorio o alguien más la acompaña? Bueno, también está el presidente de América, porque el director... el director pertenece al presidente de cada continente. Entonces también está el presidente de América, que es representante de Guatemala. ¿Cuál va a ser su fuerte para trabajar para, de pronto, fortalecer más la práctica del ajedrez? En Ecuador, sobre todo, porque creemos que tiene un compromiso o se ha comprometido con el país, sobre todo. Sí, sí, una de las cosas que lo primero que pensé cuando me impresioné es que, bueno, ahora sí Ecuador tendrá la FIDE a su disposición, porque Ecuador es un país que tiene potencial y hasta ahora no se ha desarrollado desde la federación. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los anteriores dirigentes. Entonces ahora tenemos una nueva federación con gente trabajadora, con gente que fueron ajedrezistas, que saben bien la necesidad de ser gente seria y justa. Y ahora con ese grupo de trabajo de la Federación Nacional y con el apoyo de la FIDE, con el apoyo del Ministerio del Deporte, tiene que salir adelante. Cuando hablamos de la Federación Nacional, hablamos de Rocío Vázquez. Sí. Que es reconocida por la Federación Internacional, tenemos entendido. Y también por el Ministerio del Deporte. Reconocida a nivel nacional e internacional. Ahora, ya se ha hablado con ellas, ¿han mantenido contactos? ¿Cuál va a ser el inicio? ¿Cuál va a ser el proyecto, el programa primero? Justamente hubo una reunión de directorio hace unos días y ya se habló de varios eventos. Ahora en el Congreso de la FIDE, como delegada de Ecuador, pedí unos eventos para el Ecuador, de eventos internacionales. Y nos concedieron los zonales. Los zonales son eventos clasificatorios para el Campeonato Mundial. Son eventos muy importantes porque de esos torneos salen al Campeonato Mundial. y tendremos el nivel femenino y el nivel absoluto. Y se debe realizar el próximo año entre enero y febrero. ¿Y eso significa que Marta está la persona también? ¿Vendrá a esos eventos? Sí. Bueno, en ese evento en particular tengo la opción de también participar. ¿De privar? Sí, claro, porque pueden participar solo jugadoras de cierto nivel, de más de 2.200. O sea, su cargo no le permite, digamos, no es que no le permite, no le priva de participar, de ser deportista activa. Sí, justamente una de las primeras cosas que pregunté a la FIDE cuando me presionaron ese cargo es que si podía seguir compitiendo a nivel internacional y a nivel nacional. Me dijeron que claramente que sí podía. Para mí es importante seguir compitiendo porque yo me siento en compromiso también con Ecuador en ese sentido. todavía sigo siendo la mejor rankeada del Ecuador con mucho hilo de diferencia. Entonces, creo que todavía puedo seguir representando bien el país. No quiero dejarlo en este momento abandonado. Sí, abandonado. Para mí es muy importante. Ahora, para este tipo de eventos por lo general se requieren recursos y muchos recursos. Tenemos entendido que el Deporte por lo general hace su esfuerzo para que se cumplan algunos proyectos. Pregunto, ¿la Federación Internacional va a aportar también con dinero para que se cumplan los programas y proyectos que tienen planificados para Ecuador y el resto de América? Sí, Ecuador tendrá apoyo de la FIDE en todo sentido. A nivel económico, a nivel de ayuda de ese evento, a nivel de proyectos. También queremos involucrar la Federación de la Escuela. Yo ya había comentado esto hace años, pero ahora ya tenemos la puerta abierta porque la Comisión de Federación de la Escuela está estudiando un proyecto para entrar en Ecuador. Vamos a reunirnos con las autoridades ahora nacionales para... ¿Y se va a hablar del Ministerio de Educación, del Ministerio del Deporte? Sí, estoy segura que el Ministerio del Deporte nos apoyará. Ahora tendremos que ir a hablar con el Ministerio del Deporte, que seguro que le gustará esta idea porque la ajedrez es algo solo positivo para los niños. Entonces, ese es nuestro... La intención es ponerlas como parte de cultura física o materia independiente. ¿Cuál es la idea? Bueno, le comento que ahora la Comunidad Europea hace un año más o menos aprobó una ley donde el ajedrez pertenece a la materia curricular de la Comunidad Europea. Entonces, a mí me gustaría que también Ecuador pueda aceptar que el Ecuador pertenezca a una materia curricular, aunque sea dentro de la zona del colegio o de la escuela. Vamos a luchar por eso. Por eso justamente necesitamos que el Ministerio de Educación apruebe esto, que nos apoye. Y podamos hacer eso, con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo del FIDE, tenemos todo. ¿Podemos llegar a ser potencia mundial en la ajedrez? Aparte, Marta Fiderro ha logrado exitos internacionales, pero atrás de ella, tratar de descubrir nuevos talentos o más talentos. Eso es nuestra meta. Claro que no se puede hacer un día para el mundo, eso sí tomará tiempo. Ahora estas elecciones vendieron la puesta de vicepresidenta por cuatro años, dura cuatro años. Y en estos cuatro años, yo estoy segura que se verá resultados, habrán resultados, ¿no? Pero es un trabajo de tiempo, que no toma tiempo para ser campeón. Marta no ha estado alejada de lo que es el desarrollo de la ajedrez en Ecuador. ¿Cómo califica lo que ha sido anteriormente el manejo de este deporte en mi país? Anteriormente ha sido, por lo menos decir, lamentable, sinceramente. Porque hemos tenido tantos talentos y tantos talentos. Los hemos desperdiciado, porque no han tenido apoyo, porque la dirigencia de la ajedrez, estoy hablando a nivel de ajedrez. La dirigencia de ajedrez no hacía proyectos, no se dedicaban a lo que tenía que hacer. Entonces, sí, es verdad que en los últimos años tuvimos apoyo completo, digamos, del Ministerio de Ecuador. Eso sí, pero a nivel diferencial, aún con apoyo, la Federación de Ajedrez no hacía nada. Aún con apoyo directo, desde el Ministerio de Ecuador. O sea, sencillamente eran vagos. ¿A qué edad es la apropiada para empezar a practicar en el ajedrez? Sí, hay unos cuatro años. Los primeros movimientos, y luego se van perfeccionando. Tenemos que tener una escuela permanente, entrenamiento permanente. Sí, sí, y después, para llegar a ser como campeón, tiene que haber mucha dedicación. Tiene que pagar el ajedrez, porque son muchas horas de estudio, de práctica. Entonces, también estamos ahora, justamente, ayer nos unimos con el presidente de la Federación de Nadol y el presidente encargado de la FEDA, en este momento, Emilio Bastidas, para crear una escuela de ajedrez. La vamos a crear ya. Desde la próxima semana vamos a tener la primera escuela de ajedrez. Es necesario, aparte de que hayan los alumnos, haya la infraestructura, los profesores. ¿Está el país capacitado o tiene el país personal capacitado para ser orientador, formador de ajedrezistas en el Ecuador? ¿O tendrá que capacitarse, prepararse? Tenemos poco, pero tenemos. Pero sí, tenemos que capacitar, entrenadores, capacitar, entrenadores. ¿Y eso hay que traer a la FEDA también a apoyar a alguien en aquello? Sí, sí, sí. Nosotros haremos seminarios de capacitación. Yo hice uno hace dos años, donde he participado como 40 entrenadores. Porque, bueno, en el curso de capacitación de la FEDA hay un máximo de 40 participantes. Entonces, bueno, son cursos muy importantes y uno tiene que llegar a todos los entrenadores. Por eso solo se permiten 40 participantes. Y vamos a hacer más de esos seminarios, de cursos, de seguro. Que han estado planificando para hacer ya en diciembre. Pero es un poquito complicado. Marta Fierro desarrolla esa actividad particular, podemos decir, de Italia. ¿Qué hace en Italia? Bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita en Italia? Bueno, Italia, más que todo, es una base importante para mí para poder movilizar. Para competir, a seguir ahora con la FEDA con diferentes obligaciones que tengo que ir a presentar. Por ejemplo, el campeonato mundial absoluto, ahora en el Sochi, en Rusia. ¿Para qué fecha? Se juega el 7 de noviembre. Después de cárcel contra Dan, cárcel de la actual campeón mundial. Contra Dan es el retador, que fue campeón mundial antes también. Y entonces, por eso que tal es mi herida a desplazarme a todos los lugares. Porque si no, desde Ecuador hasta Sochi, desde Ecuador hasta Africa, la misma competir, es difícil. Es verdad que paso más tiempo fuera del país, es verdad. Pero yo siempre estoy pendiente de las actividades en Ecuador. Y siempre estoy, de alguna forma, dando, impulsando las aderezas en Ecuador. Porque tengo personas que sí me gusta trabajar con las aderezas aquí y que de esa forma combinamos. Yo seguiré viniendo siempre a Ecuador cada dos o tres meses. Y me quedo normalmente un mes o algo así para seguir adelante y impulsar. Y de verdad, yo quiero que esté, como le dije anteriormente, quiero que Ecuador se convierta en la capital del ajedrez americano y especialmente mundial. Ahora, ¿usted también es profesora de ajedrez en Italia? En estos momentos, en realidad, tengo solo... He dejado eso por un momento congelado, digamos. Sí, porque hoy, actividades de ajedrezista todavía, con tanto rendimiento. Y ahora, como me dice, en la FIDE, también soy presidente de la Comisión de Mujeres de la FIDE. Antes era vicepresidenta, soy una presidenta, ahora soy presidenta. Entonces, con esa... Y es mamá también. Eso, eso es lo más... Lo más importante. Lo más lindo y lo que más me estoy sumando. Pero yo feliz. Sí, todas las actividades que se han dejado en el tema de entrenar. Ahora estoy preparando a una niña que va a competir en el campeonato mundial, una chica menor de 8 años, una chiquitita. Pero digamos que eso, hice una sección solo porque va al mundial en estos días. Pero yo, en ese tema, lo he dejado completamente porque no tengo tiempo. No puedo hacerlo. ¿Cuánto tiempo en el ajedrez, Marta Fierro? Tengo veinticuantos años. A ver, veintitrés años. ¿Empezó en dónde? Empecé en el noventa... Aquí, en el Novato Univers, en el 91. Bien. ¿A qué profesor se recuerda esos inicios? ¿Cómo así ingresó a practicar ajedrez Marta Fierro? Eh, me enseñó mi papá. Sí, sí. Después mi mamá siempre fue la persona que más me impulsó de las ajedrez. Me desarrollé en los primeros años en la escuela de ajedrez Marta Fierro. Mis entrenadores al inicio fueron en casa, el profesor en casa, que todavía sigue entrenando. El profesor en caorte. Indicamos que esos fueron los dos entrenadores más importantes que tuve al comienzo de mi carrera. Cuando jugué, el novato, mi casa fue el entrenador. Y recuerdo que quedé segunda de ese torneo. Y da la posibilidad que siempre los campeones o los campeones de ese torneo se resgraban. Y siempre el segundo o la segunda continúa en la carrera. O sea, era una constante que se mantiene. Ahora último no he chequeado, de verdad. Pero sí, porque todos esos años se mantuvo eso. Curiosamente. ¿Cuándo decide salir del país, Marta, a desarrollarse en otro país? Bueno, la verdad es que en años anteriores, como le dije, la dimensia dejó mucho que desear. Entonces tuve que salir a competir porque no había torneos en Ecuador. Era difícil internarme y por eso tuve que decidir de irme a Europa. Porque ahí fue donde subí mi nivel como organizista. Fui convocada después a jugar el circuito mundial femenino. Todo eso me ocurrió porque ya mi nivel subió mucho y estuve al alcance de jugar con la literatura social. ¿A nivel mundial cuál es su ranking? En este momento estoy entre las 6 primeras, pero exactamente el ranking no sé por qué se actualiza cada mes. Y no he tumbado torneos desde abril. Ahora mi primer torneo va a ser en octubre. Recordamos que hubo problemas cuando la ecuatoriana había cancelado los valores y se les borró del ranking. ¿Qué pasó con eso? Bueno, gracias a las condiciones que tenemos ahora en FIDE, estamos activos para el ranking nuevamente del ranking. Después de, no sé, dos años o algo así. Y en ese momento que se actualizó esa lista, todo el mundo, todos los ejercicios estuvieron, hasta los jugadores que, hasta los ex dirigentes que no estuvieron contentos ya, imagínense eso. O sea, todo el mundo fue contentos de que volvimos a existir porque Ecuador estaba desaparecido de mi ranking mundial. Y eso era, de verdad que era, era decepcionante para los ejercicios. O sea, uno enforzarse después, todo lo que uno hizo, en no sé cuántos, 20 años, ahora era, pum, de una, borrada. Ahora podemos decir que el ajedrez tiene un nuevo amanecer. Sí. Ahora el ajedrez, por fin, por fin le salió el sol para el ajedrez. ¿No es mucha carga para nosotros? Es, es, bastante responsabilidades porque, eh, porque estoy muy comprometida con la ajedrez y comprometida con mi país. O sea, yo no, yo tengo que absolutamente apoyar a que la ajedrez haga adelante. Es, 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 es mi deseo y mi obligación. Y, estoy como, estoy convencida de que, de que lo haré. Porque ahora como la exposición es el lado, que es buena directiva, que apoyo a nivel nacional, apoyo a nivel internacional, tenemos a, a la FIDE, que es el, digamos, la Federación Internacional del Ajedrez y que tiene, tenemos el apoyo total. No hace falta. Solo hace falta trabajar. Y tenemos personas que trabajan en el directorio, pues, en el directorio, todos, absolutamente todos son personas que trabajan. No están, nadie está de, de palanco, de, de ejado, de padrino, que sí, nadie. Todos son jóvenes que trabajan, trabajamos para el directorio. Eso hablamos de la ecuatoriana de natación. De ajedrez. De, perdón, de ecuatoriana. De la, de ajedrez y de la internacional. Bueno, en esto, lo último que dije es de, bueno, en la FIDE también todo el mundo. No, son, son trabajadores de que llevar a cabo el ajedrez en todos los países. La FIDE tiene 180 países que son miembros de afiliados. Bueno, solo votaron 154, porque 6 más asistieron. Pero, claro, la FIDE también hay gente que se dedica. Por eso hay varias comisiones. Hay las comisiones que se dedican a la FIDE también. Hay las comisiones que se dedican a la FIDE también. Hay las comisiones que se dedican a los comisiones. En todo caso, en el proceso. Gracias.